Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lenny, soy una coach de comida y bienestar y hoy quiero compartir contigo seis consejos que me parecen son súper importantes si estás pensando en transformar tu estilo de vida cuando viene en términos de comida a crear, a comer más a base de plantas y a comer más sano y comer vegano. Comenzamos con el consejo número uno, por favor te recomiendo que investigues muy bien qué significa comer a base de plantas, qué significa ser vegano, porque esto es importante a ver cómo va a impactar tu estilo de vida. Nosotros tenemos hábitos que creamos, sobre todo rutinas con las comidas y las recetas y si queremos hacer un cambio muy drástico lo más seguro es que no vayamos a lograr nuestra meta, así que te recomiendo que por favor investigues qué significa asegurar de que estás incluyendo suficientes variedad de comidas y nutrientes cuando vas a hacer esa transición, lo cual me lleva al consejo número dos. El consejo número dos es te recomiendo que comiences con pasos más, como un método un poco más corto o practiques un poco, por lo menos acá hay algo, un estilo que se usa que es lunes sin carnes y lo que quiero decir es que el día lunes, un día a la semana, las personas deciden comer sin ningún tipo de proteína animal ni derivados animales. Hay muchas fuentes de información en línea que te pueden ayudar a crear un menú balanceado para ese día donde no vas a comer carnes, pollos, pescados, huevos, etcétera, pero sí vas a tener una variedad de nutrientes que son súper importantes cuando haces este cambio. También puedes, después de que pruebes cómo te sientes haciendo el lunes sin carnes, puedes transferir ese hábito a tal vez una comida a la semana. Puedes decidir todos mis almuerzos por este mes, voy a hacer una comida que no contenga proteína animal. Y asegurar de que de nuevo estás incluyendo suficientes nutrientes, no solamente los macronutrientes, pero los micronutrientes que son súper importantes para nuestra salud y mantener un balance. Vamos al consejo número 3. El consejo número 3 es, bueno, súper, súper importante. Me pasó a mí cuando hice este cambio a comer más a base de plantas y es que tienes que estar pendiente del contenido de grasas que estás consumiendo. Por ejemplo, hay aquí gente que come vegano, pero el que come vegano lo hace por razones más de el ambiente, de cuidar a los animales, de respetar ese tipo de vidas, más no necesariamente lo hacen por salud. Entonces hay muchas comidas que en el mercado te dicen que son veganas, que no son saludables por el alto contenido, o de azúcar o de grasas, que lamentablemente pues podemos caer en un exceso de consumir ese tipo de comidas y terminar ganando peso y no mejorando nuestra salud. Un ejemplo que te puedo dar, las galletas Oreos son consideradas veganas, los refrescos o sodas también son considerados veganos. No son comidas saludables, pero sí caen bajo esa categoría. Así que es importante entender, por eso el consejo número 1, haz tu investigación y entiende bien qué significa comer a base de plantas y cómo se compara a ser vegano. Y con eso, pues, por lo menos mi experiencia, te explico. Cuando yo cambié a comer a base de plantas, incluí bastantes nueces en mi dieta y por lo menos el desayuno me comía un pan integral con muy pocos aditivos y químicos, el pan integral lo más sano posible, con una crema de almendra que le ponía y unas bananas o cambur, como le decimos en Venezuela. Luego, como meriendas, me comía unas nueces de diferentes tipos, almendras, manises, pez, cacahuetes, etcétera. Y de cena, por lo general, me comía una ensalada donde también le agregaba tal vez unas almendras y aguacate. ¿Qué pasa? Cuando tú agregas o sumas todas las grasas que estaba consumiendo en el día, porque en la mañana, en la tarde y en la noche estaba consumiendo nueces, de alguna manera u otra, son grasas sanas, pero cuando consumes en exceso y no las mantienes balanceadas, si eres propenso a alto colesterol, pues te lo puedes subir, que fue lo que me pasó a mí. El colesterol LDL, o el colesterol como se conoce malo, me subió más de lo normal y parte de eso, o más allá del rango que recomiendan los doctores y parte de eso fue porque cuando hice el cambio de estilo de comida y de dieta, terminé agregando muchas más grasas de lo que pensé que estaba consumiendo o pensé que mi cuerpo podía manejar. Y de nuevo, genéticamente, así es como mi cuerpo funciona. Por eso te recomiendo que consigas un balance, lo cual me lleva al consejo número cuatro. Consigue un grupo de apoyo, una comunidad que entienda qué significa comer a base de plantas, que lo ha hecho por cierto tiempo, que tienen la información para compartir contigo o trabaja como un coach. No solamente puedes trabajar conmigo, yo tengo ese servicio disponible por medio de mi plataforma en línea, pero también puedes buscar otros coaches que estén en tu área, puedes trabajar con nutricionistas o puedes trabajar con gente que de verdad entiende y conoce el proceso y te pueden ayudar a identificar cuáles son las comidas que te van a caer bien cuando haces esta transición. El tip número cinco es súper, súper importante y es que por favor verifiques con tu doctor de que este es un estilo de vida que te puede mejorar la salud, sobre todo cuando no estás seguro, tienes algunos problemas de salud, sobre todo relacionados con el estómago. Si haces un cambio muy brusco y agregas mucha fibra, puede que te sientas tal vez peor en vez de mejor porque tu cuerpo no está acostumbrado a consumir tanta fibra si estás, por lo general, acostumbrado a comer carnes, acostumbrado a comer arroz blanco, acostumbrado a comer yuca o plátanos que no contienen tanta fibra como otros tipos de vegetales. Entonces, es bueno que hables con tu médico. También este estilo de comer puede traer una deficiencia de vitamina B12. Por eso también a veces recomiendan incluir un suplemento de vitamina B12 para asegurar de que no vas a tener efectos secundarios o caer en riesgo de tener una deficiencia de esta vitamina que es súper importante para nuestro cuerpo. Y el último consejo que tengo es que identifiques cuáles son tus frutas y vegetales favoritos porque esto te va a ayudar a lograr tu meta, a sentirte mejor y a no aburrirte o sentirte como que un poquito ansioso o desesperado por qué puedo comer. ¿Verdad? Si identificas las frutas y vegetales que te gusta comer entonces puede que introduzcas más variedad cuando vas a hacer el mercado, traigas más cosas de las que te gustan. También te recomiendo que juegues en la cocina y pruebes cocinar de diferentes maneras los vegetales que más te gustan. Por ejemplo, puedes hacer un brócoli en un sartén con un poquito de ajo, te lo puedes comer crudo con una crema de garbanzo por ejemplo como una merienda o lo puedes hacer en el horno arrostizado y bueno, es otra manera de cocinarlo de verdad que los vegetales dependiendo de cómo lo cocines te cambia la textura y te cambia un poquito el sabor así que te recomiendo que juegues en casa y pruebes diferentes variedades de estilos de cocinar los vegetales que te gustan y así bueno, disfrutas de comidas que de verdad te llaman la atención entonces haz una lista de las frutas y los vegetales que más te gustan consumir y sobre todo bueno, con las frutas trata de comerlas más en la mañana antes de las 6 de la tarde y como meriendas como desayuno lo puedes usar como postre o crear unos postres con frutas cocidas que a mí me encanta hacer porque se ponen como que un poco más dulce así que bueno estos son mis 6 consejos si estás pensando en transformar tu estilo de vida a ser más a base de planta o vegano me parece que es una decisión excelente pero de nuevo tienes que tomarla con mucha responsabilidad y saber cómo tu cuerpo reacciona a las diferentes comidas y al cambio que estás creando así que bueno si tienes preguntas o comentarios no olvides de dejármelos aquí en la parte de abajo en los comentarios del video y si te parece que estos consejos son buenos compártelos con tu familia compártelos con tus amigos si sabes de alguien que come vegano o que está pensando en cambiar su estilo de vida a comer más a base de planta mándales este video envíaselos y diles mira lo que conseguí y vamos a ver si conseguimos también una comunidad donde nos den el apoyo que necesitamos para crear este estilo de vida y para mantenernos en línea como dicen bueno te deseo muchísimos éxitos no olvides de suscribirte al canal para así recibir mis tips videos y recetas directo en tu correo electrónico y nos vemos pronto un abrazo chao